bienvenido otra vez a todas las personas del signo de acuario quería comenzar el vídeo dando las gracias a todas las personas que vieron el vídeo de la semana anterior y que colaboraron dejando un me gusta y un comentario vamos a estar echando un vistazo a las energías disponibles en el amor para el signo de acuario en sol luna ascendente o venus en la semana del 24 al 30 de mayo recuerda que es completamente imposible que resuene con todas las personas de acuario porque son demasiado no todos viven las mismas circunstancias ni en el mismo momento no todas las personas están vibrando en la misma frecuencia si encuentras algún mensaje que resuene con tu situación acéptalo reclámalo como tuyo como un mensaje para ti de lo contrario suéltalo será para otra persona que necesite escucharlo y seguro que más adelante en otro vídeo encontrarás algún mensaje específicamente para ti comenzamos la lectura acuario vamos a ver las energías que están disponibles en el amor para el signo de acuario del 24 al 30 de mayo algunas de estas lecturas a ver hay personas que ya han vivido estas circunstancias personas que precisamente están pasando por esto ahora personas que están próximas a que le sucedan no pero por supuesto no puede resonar con todas las personas del signo de acuario porque imagínate vamos a ver las energías disponibles en el amor para las personas del signo de acuario semana del 24 al 30 de mayo comenzamos la lectura ay 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 acuario que te pasó aquí en el fondo del mazo tenemos la rueda de la fortuna viene en cambio vamos a ver acuario vamos por partes acuario te estás recuperando de una traición aquí muy importante estás manifestando un cambio en tu vida tienes las herramientas necesarias para salir adelante tienes las herramientas tienes el tiempo tienes la paciencia y lo vas a conseguir vale aquí se está estás manifestando un cambio a tu favor un cambio que sí se va a dar ahora bien esta combinación de cartas a mí me habla de que estabas lidiando con una persona narcisista y con una persona un poco charlatana me da la sensación de que en tu energía estabas lidiando con una persona que se le iba la fuerza por la boca decía mucho hacía poco esta persona te traicionó esta persona en el momento en el que tú menos lo esperabas se te vino abajo todo esto con esta persona se te derrumbó las ilusiones las ganas las esperanzas de repente fue algo muy abrupto fue algo que tú no esperabas pues veo que tú estabas trabajando en un vínculo pero aquí hubo una traición aquí hubo probablemente una infidelidad aquí hubo alguien que no fue del todo honesto contigo y en el momento menos esperado se te vino abajo ahora bien cuando esto sucede acuario es porque o no es la persona o no es el momento cuando esto sucede acuario es porque este vínculo no estaba no se estaba construyendo sobre una base sólida me atrevo a decir que aquí habían cosas que a ti no te terminaban de cuadrar cosas que tú no entendías me atrevo a decir que habían algunas señales que tú estabas dejando pasar porque tenías miedo al momento torre pero definitivamente esto tenía que venir esto es como que el universo te estaba poniendo algunas señales de oye precaución cuidado con esto cuidado porque esto no está bien y era como que tú por miedo a que esto fuera cierto veo que tú que tú no pusiste fin que tú no pusiste límites a esta persona o a estas circunstancias veo que tú continuaste ahí aferrándote y de repente fue como que la vida te dijo que no, que no vamos a ver que no que esto así no está funcionando que te estoy dando la oportunidad de que abras los ojos de que te des cuenta y de que tú pongas límites y como tú no lo has hecho de aquí para atrás lo hago yo por ti esto esto que es tan doloroso el momento torre a nadie le gusta el momento torre lo pasamos realmente mal esto es muy necesario muy necesario si la torre se viene abajo acuario es porque aquí esto no estaba construido sobre unos cimientos sólidos y además no es el fin del mundo porque lo que se viene abajo es la torre pero aquí esta montañita si sigue estando aquí intacta entonces si esto se viene abajo te da la oportunidad de en un futuro volver a construir volver a construirlo pero ya rompiendo viejos patrones de conductas aquí esto tenía que suceder porque no tú no estabas no querías contemplar esas señales ¿no? bueno veo que sea como sea esta persona esta situación te ha causado un dolor terrible terrible te veo en depresión te veo llorar te veo cargado de ansiedad te veo teniendo pesadillas te veo realmente muy cerrado o cerrada al amor el no querer volver a confiar veo que estás pasando un duelo esta persona te traicionó muy feo realmente realmente veo que aquí hay mucho potencial y hay mucho potencial para que esta persona vuelva a comunicarse contigo esta persona realmente quiere un encuentro cara a cara no va a ser tan cobarde de decírtelo por un mensaje ni ni por redes sociales ni por teléfono esta persona realmente va a querer un encuentro contigo cara a cara para aclarar las cosas para decir todo lo que te estaba ocultando me da la sensación de que esta persona ya tenía alguien más probablemente esta persona ya tenía incluso hasta cierto compromiso con alguien más alguna familia esta persona existe aquí un potencial importante para que haya un encuentro con esta persona ya sea que te lo proponga esta persona o que realmente te lo encuentres cuando y donde menos te lo esperes pero si va a haber aquí una comunicación por justicia divina esta persona tiene que justificar lo que ha hecho justificar es una manera de decirlo porque nadie tiene derecho a jugar con los sentimientos de nadie ni a mentir ni a traicionar realmente es que veo que esta persona fue muy cobarde veo que tomó ventaja de ti que te mintió y que de una manera un poco sí como muy cobarde como muy infantil esta persona se marchó sin darte mayor explicación se llevó cinco espadas dejó dos aquí detrás con la intención de bueno cuando se tranquilicen un poquito las aguas cuando se calmen las aguas volveré a recoger estas dos espadas y ya tendré la comunicación que tengo que darle acuario esta persona se creyó más inteligente que tú te estaba ocultando cositas y bueno esta persona sí veo que realmente quiere volver a acercarse a ti quiere darte comunicación va a venir muy lento va a venir con mucha timidez va a venir un poquito en plan de bueno vamos a ver cómo lo hago porque metí la pata hasta el fondo con acuario y vamos a ver vamos a ver de qué manera lo hago esta persona realmente quiere reconquistarte esta persona quiere tener un nuevo comienzo contigo sabe que no le va a ser fácil que va a tener que luchar que va a tener que batallar está dispuesto a luchar otra vez por ti está está dispuesto realmente esta persona quiere volver a quiere volver a comunicarse contigo y viene totalmente enfocado a salir triunfante a que le des otra oportunidad y esta persona sí veo que realmente tiene sentimientos pero se los calla es una persona que quizás le cuesta mucho abrir sus sentimientos expresar sus sentimientos quiero decir es una persona que se puede mostrar fría de vez en cuando pero bueno esta persona realmente sí tiene tiene amor hacia ti esta persona sí tiene sentimientos genuinos hacia ti pero no ha obrado bien porque te ha mentido aquí han habido cositas que que esta persona te engañó y bueno nunca entenderé por qué la gente hace estas cosas ¿no? porque si tú tienes un sentimiento tan genuino y tan bonito y si es algo tan recíproco y tan puro ¿por qué? ¿dónde está la necesidad de ocultar de mentir de lastimar a la otra persona? jamás entenderé el por qué hay gente que está dispuesto a perder todo lo que tiene con lo difícil que es encontrarlo ¿no? lo difícil que es encontrar el amor no lo entiendo bueno sea como sea Acuario aquí te viene un cambio por destino esta carta está muy relacionada con la de la torre es que esto estaba predestinado esto tenía que pasar la vida te estaba dando demasiadas oportunidades para que tú pusieras fin para que tú establecieras límites con esta persona para que tú abrieras los ojos no lo hiciste bueno la vida lo hizo por ti pero vuelvo y te repito aquí te viene un cambio por destino realmente te viene un cambio a tu favor en el que te veo centrado en ti centrado en tus hijos en tu familia si es que si es que lo tienes y te veo centrado en tus proyectos ¿no? en tu estabilidad en tu economía en tu bienestar total y absoluto vamos a ver la lectura qué dirección va a tomar vamos a ver si esta persona acciona o qué es lo que vas a hacer tú vamos a ver acuario y su persona de interés vamos a ver qué es lo que va a pasar con esta conexión acuario y su persona de interés definitivamente vas a centrarte en ti vas a empoderarte vas a recuperar tu autoestima vas a salir adelante tú sabes que eres una persona también muy atractiva mira definitivamente en el fondo del deck te vuelve a salir la misma carta de antes la emperatriz te empoderas te vienes arriba te vienes arriba acuario tú sabes lo que vale te vas a centrar en ti en tu familia en tu estabilidad en tu economía recuperas tu autoestima esta persona esta persona realmente sabe lo que vale vales oro y esta persona lo sabe esta persona sabe lo que está perdiendo te veo centrado en proyectos nuevos tú sabes que eres una persona muy atractiva sabes que eres una persona que gusta además te veo como que vas a estar más coqueto más coqueta como que vas a estar llamando la atención de diferentes personas de personas nuevas de personas nuevas porque si te digo que esta persona del pasado de momento no veo que si bueno va a intentar acercarse y reconquistarte y demás pero a ti te veo trabajando te veo haciendo dinero te veo trabajando en tu autoestima en tu sanación te veo eso puede ser que te hagas algún cambio de imagen cortarte el pelo comprarte ropa nueva te vas a estar apuntando al gimnasio empezando dieta vas a estar con una energía súper coqueta y vas a encantar a la gente o sea ese magnetismo sexual vamos te va a salir hasta por las orejas acuario te veo definitivamente centrado en ti en tu futuro todavía sin tomar ninguna decisión importante replanteándote quizás un viaje una mudanza vas a estar súper centrado en tu futuro dejas atrás esta situación que no te merece dejas esta persona la inmensa mayoría de ustedes le va a dar la espalda a esta persona no va a volver a confiar pero bueno como yo siempre digo cada uno tiene libre albedrío es libre de decidir lo que quieran así que lo que sea que decidas estará bien por ti acuario si te gustó y si resonó contigo la lectura te pido por favor un like y que te suscribas al canal muchas gracias y si te gustó y si te gustó y si te gustó iva